Así que los chicos van a sacar su licencia de conducir, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ay, despejen las carreteras! Puede ser un poco aterrador, ¿no? Y el aumento del seguro, ¡ay, eso duele! Pero en realidad, mira las estadísticas. Los conductores entre los 15 y 19 años tienen más probabilidades de tener un choque. Y eso a ninguno nos conviene. Por eso, los estados en todo el país han adoptado regulaciones graduales para obtener la licencia de conducir. Bienvenidos al Sistema de Licencia de Conducir Graduada, o GDL, por sus siglas en inglés simplificado. Hoy vamos a echar un vistazo a Indiana. Conozcamos a Daniel y a su mamá, Kai. Están a punto de embarcarse en la gran aventura del GDL. Daniel está listo para solicitar su permiso de aprendizaje. En Indiana, puedes solicitar un permiso de aprendizaje si tienes 15 años y has tomado un curso de educación para conductores y has aprobado un curso de entrenamiento detrás del volante. De lo contrario, debes tener al menos 16 años para solicitarlo. Él y su mamá incluso han pasado tiempo estudiando el Manual del Conductor de Indiana de este año. Todo lo que necesitan hacer ahora es dirigirse al BMW local donde firmarán los papeles de su permiso y él realice el examen escrito. Después de 50 preguntas desafiantes, Daniel ha aprobado su examen y es un orgulloso titular de un permiso de conducir. Ahora, la parte divertida. Daniel necesita acumular un mínimo de 50 horas de práctica de manejo supervisado, 10 de las cuales deben ser de noche, con un padre, tutor, instructor de manejo o un pariente adulto con licencia que tenga al menos 25 años. El periodo de práctica supervisada es realmente importante porque brinda a los conductores con experiencia la oportunidad de asegurarse de que su aprendiz está adquiriendo excelentes prácticas de seguridad al volante. Kai tendrá que firmar papeles indicando que Daniel ha estado practicando cambios de carril y maniobras de marcha atrás. Ah, también llevará un registro de las horas de manejo diurno y nocturno de Daniel. Con el permiso en mano, Daniel debe pasar al menos 180 días trabajando en sus habilidades de manejo bajo la atenta mirada de su mentor, antes de pasar a la siguiente fase. Ahora, conozcamos a Amanda y a su tío Jason. Amanda tiene 16 años y medio, completó un curso de educación para conductores y acaba de pasar los últimos seis meses aprendiendo los mejores consejos y trucos de Jason para realizar el estacionamiento paralelo perfecto, entre otras reglas vitales de la carretera. Ahora está lista para emprender ese gran paso, el examen de manejo. Ella y Jason se dirigen al BMW local. Con una puntuación aprobatoria, entrará en la etapa intermedia del GDL. Ahora, finalmente puede manejar por su cuenta, pero aún hay restricciones de seguridad en su licencia provisional durante los primeros 180 días con su licencia provisional o hasta los 18 años. Amanda deberá seguir restricciones de manejo adicionales. No puede manejar entre las 10 pm y las 5 am o conducir con pasajeros a menos que sean familiares o la acompañe un adulto con licencia que tenga al menos 25 años de edad. Y hasta que cumpla los 18 años, no puede manejar durante las siguientes horas, sábados y domingos entre la 1 am y las 5 am, de domingo a jueves después de las 11 pm y de lunes a viernes antes de las 5 am. Una vez que cumpla los 18 años, se levantarán las restricciones de manejo nocturno y de pasajeros. ¡Felicidades! En este punto, Amanda es una máquina de conducción completamente licenciada. Lista para salir sin restricciones. Con suerte, esta útil guía te ha ayudado a entender los detalles del GDL. Para obtener más información y reglas específicas para tu estado, visita impactindrivers.org y conducción segura. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!